Dos versiones existen sobre un ataque registrado la noche del jueves en el barrio La Popa de Valledupar en la que Alfonso Barón Sánchez fuera abordado por dos sujetos motorizados a pocas cuadras de su vivienda. Y es que Barón Sánchez, quien es el presidente del sindicato de Sinal Trainal Valledupar, fue intimidado con arma de fuego por sujetos desconocidos. Una de las versiones que existen y la cual fue contada por el mismo afectado es que los sujetos intentaron asesinarlo, pero afortunadamente pudo escapar y evitar el ataque. Pues me abordan varios sujetos en dos motos y uno saca un arma y me apunta y yo trato como de defenderme, hace un disparo y el susto que tuve pues me dio ánimo y salí corriendo y eso fue lo que me favoreció. Además indicó que al parecer el ataque tiene que ver con su cargo dentro del sindicato de Sinal Trainal. Y como es un defensor de derechos humanos, porque yo soy además de presidente de Sinal Trainal, soy miembro del Comité de Custivo de la CUSESAR y hasta aquí soy el miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Entonces todas las situaciones que a veces le toca a uno que enfrenta problemáticas de defender derechos humanos conlleva a que uno también no le caiga bien a todo el mundo y tenga a sus enemigos ahí ocultos. Barón Sánchez también indicó que siente temor por su vida. Hombre sí, en este país hoy como están las cosas hay mucho temor de mucha gente, de muchos sectores y especialmente uno que es defensor de derechos humanos. Entre tanto Sinal Trainal emitió un comunicado en el que rechazó estos hechos, en donde también indicó que el ataque tiene que ver con las actividades que realiza Barón Sánchez la última una reunión en el Atillo Jurisdicción del Corregimiento de la Loma, en el municipio del Paso Cesar, en donde se han venido tratando temas sobre los derechos humanos. La segunda versión, la cual es manejada por la policía, habla de un intento de hurto, teniendo en cuenta que los efectivos policiales recibieron una llamada al 123 en donde manifestaban que a un hombre lo iban a asaltar, situación que originó que uniformados llegaran hasta una residencia ubicada en el barrio La Popa, en donde realizaron labores de vecindario buscando establecer los móviles del ataque. Alfonso Barón Sánchez también se desempeña como coordinador regional del Congreso de los Pueblos.